Grupo Cero Televisión. Yo soy la doctora Norma Menaza, médica, psiquiatra, psicoanalista, entre otras cosas. A ustedes algunos los conozco, que han estado en otras oportunidades, ¿no? Sí, a ti te conozco, a ti también, a ti también. A ustedes no los conozco, y a las niñas que están por allá atrás tampoco las conozco. Hola, ¿cómo te llaman? Y Esperanza. Esperanza, ¿y? Beatriz. Y Beatriz. Y a Gloria la conozco, que para allá. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con el desarrollo, digamos, psicosexual del niño. Como todos sabemos, no nacemos hechos. Nacemos con, como nace un cachorro animal, todavía en menores condiciones. Dado que nacemos antes de tiempo, y en el sentido de que hay una prematuración, se termina de constituir el sistema nervioso fuera del vientre materno. Es decir, fuera, después del parto. El niño cuando nace todavía no regula la temperatura, por eso hay que abrigarlo. No regula la respiración, por eso hay que apunarlo de tanto en tanto, porque a veces esas irregularidades le traen desacuerdos. Los nervios no han terminado su mielinización que ocurre tiempo después, no ve al principio, no distingue, bueno, digamos, que nace todavía inmaduro. Entonces, de la misma manera que nace inmaduro, todas sus funciones cíclicas también están inmaduras. Es decir, que es por eso decía como un cachorrito, un animalito. Un animalito, todavía no ha tenido un desarrollo corporal en su cuerpo. El sentimiento que va a tener el niño en esa indefensión va a ser de un cuerpo todo desarticulado. Y que es verdad, eso es lo que él siente. Que está desarticulado, que es como un rompecabezas que no se termina de armar. Entonces, va a empezar su primera relación con el mundo a través de ese sentimiento de estar despedazado. Cuando la visión le permita ver a otro que cumple funciones maternas para él, que puede ser la madre, la niñera, el padre, cualquiera que esté en ese lugar de protección y de alcanzarle para que él pueda subvencionar todas sus dificultades, todas sus necesidades. Entonces, esa función materna va a ser el que lo acune, el que le dé la comida, el que trate de estar con él todo el tiempo. Esa imagen que va a ser la imagen materna, en tanto subvenciona las necesidades del niño, esa imagen, él cuando comience a ver, la va a ver como un cuerpo entero, cuando el sentimiento de él es de un cuerpo que no está terminado de armar. Y es verdad, él cree eso, él cree que él no está terminado de armar y que afuera de él hay una persona que tiene un cuerpo entero. Entonces, esa persona que tiene el cuerpo entero va a ser para él la imagen con la cual él se va a identificar. Entonces, no lo dice, pero es como si él dijera, yo quiero ser ese niño entero. Tanto es así que va a pasar un estadío, que va a ser un estadío especular, donde él se va a ir formando de acuerdo a esa imagen completa del otro. Entonces, yo quiero ser, que no lo dice, porque todavía no articula y todavía no sabe, pero es como si tuviese un proto, le llaman, proto deseo, antes del deseo. Yo quiero ser ese niño entero, o yo quiero ser ese cuerpo coordinado, entero. Entonces, él cree que de afuera le va a venir la imagen, esa imagen que lo va a formar. Y esto no es totalmente así, porque desde que nace hay un latido en ese recién nacido y hay una energía, que es una energía libidinal, que Freud la va a llamar energía sexual o libido. Esa energía que él tiene, de esa energía va a partir ese dirigirse a esa imagen. Es decir, la señal no va a partir de la imagen y lo va a formar, como él cree. No, yo quiero ser, no, sino que la señal va a partir de ese cuerpo, porque es un cuerpo ya humano, que late, que tiene libido, que tiene energía sexual. Entonces, desde esa indefensión, él va a mandar la señal a la imagen y ahí se va a empezar a constituir como cuerpo. ¿Entienden? Más o menos. Pero todo ser que nace, todo ser viviente, tiene esa energía que se llama energía sexual, porque es a expensas del otro. Pero él late, en ese latido va y manda a la imagen una señal y vuelve esa señal y lo va armando. Y así va conformando un cuerpo. Entra en un periodo que se va a llamar formación a través de la imagen, que se va a llamar periodo especular. Están los dos, tanto la madre o aquel que ocupe la función materna como el niño, están alienados, es decir, en esa relación. El niño cree que la madre es completa y la madre siente que el niño también es completo. Entonces, hay una alienación en ese momento. ¿Por qué? Porque para el niño, el niño cree que la madre, el único deseo que tiene, es el deseo de él, deseo de ese niño. Y fuera no existe el mundo para la madre. Primera atribución que le hace el niño a la madre. Dice, ella es completa. Y en esa completud, yo voy a completarla, porque ella es lo único que quiere en la vida, es ese deseo de hijo. Esto va a pasar así en ese estado de alienación, que es un estado como de simbiosis, y donde todavía el cordón umbilical que se corta en el parto no se termina de cortar. Entonces, él va a tomar de la madre toda esa cuestión que le viene. Esa imagen de completud. Entonces, él la ve completa. Todo ese estadio se va a llamar estadio especular. Y en ese momento, él va a ir armando su cuerpo. Es decir, que ese rompecabezas empieza a unificarse. Todo esto está determinado por esa insuficiencia del nacimiento, por esa inmadurez. Pero después, eso va madurando. Los nervios se mielinizan, empieza a ver, empieza a escuchar bien. La respiración se le hace automática, 16 por minuto. Los latidos cardíacos generan su autonomía también. Tienen 70, 80 latidos por minuto. Entonces, se va conformando. Pero ella está tomando de afuera. Él envió su vida, su pulsión. Él envió su fuerza libidinal a esa imagen. Le mandó esa señal. Y a partir de esa señal, él se fue conformando. Después, suceden otras cosas. Porque esa creencia que el niño tiene de que él completa la madre. Y que la madre se completa con él. Esa simbiosis. Donde el niño piensa que la completó a la madre. Y la madre piensa que el niño también, ¿no? La completa ella. Son dos completos que hacen una célula. Entre los dos hacen uno. Por eso la extrema dependencia. Ese estado se llama de simbiosis. Donde son dos que hacen uno. Entonces, todo lo que en ese periodo le pasa al niño, ya lo deducimos, va a tener que ver con lo que le pasa a la madre. En tanto, son dos que hacen uno. Que están unidos simbióticamente. Como si todavía no se hubiese cortado el cordón umbilical y el niño fuese independiente. Y no puede ser independiente. Porque le falla la anatomía, la fisiología. Le falla ese cuerpo humano que no está. Entonces, entra en un estado de extrema dependencia. Esto es un periodo donde esa madre o esa función madre subvenciona todas las necesidades del niño. Entonces, lo cubre, le da de comer, lo acuna cuando tiene el ritmo respiratorio alterado. Él, echa, lo completa de alguna manera al niño. Y eso es así. Bueno, en esa creencia el niño va desarrollándose. Hasta que llega un momento en que la madre demuestra que tiene un deseo otro que no es el niño. Y no se lo demuestra de una manera rara ni difícil. La madre se va a trabajar y ya corta la relación con el niño. La madre atiende al esposo y ya corta la relación con el niño. Entonces, ese rompe de alguna manera esa simbiosis o ese mirarse en el espejo y ser los dos uno. Cuando la madre le demuestra al niño que tiene unas ganas por otro, un deseo por el trabajo, un deseo por el hermanito, un deseo por el marido, entonces ahí el niño sufre como una decepción. Un momento de ruptura ahí para el niño. Pero como la madre gira la cabeza para mirar a otros, el niño, como está en un espejo con la madre, también va a girar la cabeza y va a mirar a otros. Entonces, de esa manera, va a salir de esa alienación. Porque cuando la madre desea y dirige la mirada al otro, el niño, como está mirándose en ese espejo, hace lo mismo. Entonces se rompe ese estado de alienación. Y ahí el niño comienza a tener también otro deseo. Bueno, pero todo está basado al principio en la cuestión de la necesidad. La necesidad es una anterioridad a ese deseo. La necesidad es que si tengo hambre, me calmen el hambre. Y todo esto está montado en ese periodo de la necesidad. Pero después, cuando la madre mira para otro lado y tiene otras cosas ahí, sobre esa necesidad del alimento, va a ir montado el deseo. Entonces ya empiezan los berrinches. Entonces, subite al cochecito. No, no me quiero subir. Y entonces el niño tiene resistencia. Ya tiene otras cosas. No desea lo mismo que desea la mamá. Ya desea otra cosa. Bueno, ahí empezó el asunto para el niño, la vida del niño. Ya empezó. Bueno, después están descriptas zonas corporales que también, montadas en la necesidad, se van a ir llenando de humanidad. Las etapas que se describen, la primera de todas es la etapa oral, la boca. Al niño, el mundo, le va a entrar por la boca. Por la boca porque lo que hace es chupar. Entonces chupa. Pero chupar la leche materna no solamente es la leche del alimento, sino que además en la leche viaja toda la cultura de la madre, toda la vida de la madre viaja en la leche, toda la humanidad de la madre viaja en esa leche. Toda la energía sexual de la madre también. Entonces, toda esa boca se hace zona erógena. Es decir, que está tocada ya por una fuera. Entonces, va a buscar en esa boca, además del alimento, de que lo satisfagan con el alimento, alguna otra cosa más. Esa etapa dura el tiempo en que vienen a aparecer después los dientes, esa etapa de la succión. Después viene que la boca se le llena de dientes. Entonces, viene la masticación. ¿Sí? Viene la masticación, destruye el alimento, mastica y lo traga. Ya no es solamente. Si en el adulto hay una regresión que a veces ocurre, donde esos primeros momentos dejaron tal impacto emocional tan fuerte que hicieron que se fije ahí, eso después con el tiempo en el adulto van a dar entidades patológicas. ¿Eh? Entidades. El que chupa, 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 va a dar una esquizofrenia. ¿Eh? El que destruye, destruye y destruye, va a dar otro tipo de patología. ¿Eh? Por ejemplo, la melancolía. La melancolía es una entidad donde el otro, que me abandona, que se murió, yo no lo quiero perder, ¿eh? Entonces lo incorporo, es decir, lo trituro y me lo trago y lo meto dentro de mí. Entonces el otro no se fue, no se murió, no me abandonó, ¿eh? Está dentro de mí. Pero es una patología porque él se pierde en eso, ¿eh? Él deja de ser él para ser el que se fue, para ser el que se murió, ¿no? Ese estado de tristeza permanente porque vuelve a fijarse, regresa y deja de ser el adulto que tiene su vida acomodada, ¿no? Regresa a esa etapa, etapa oral, donde suceden esas cosas, ¿no? De la masticación, de la trituración, de la destrucción, ¿eh? Y de incorporar el objeto que se pierde. Esa es una etapa. La etapa oral, donde todo el mundo le entra por la boca al niño. Después avanza en el crecimiento. Entonces después de eso viene el control de fínteres. Control de fínteres, ¿sí? Es decir, el niño ya controla. Viene una etapa que se va a llamar etapa anal. Donde el niño ya tiene el sistema muscular desarrollado, porque el fínter es un músculo que se abre y que se cierra. Ya tiene el aparato muscular desarrollado y entonces en esa etapa anal va a jugar, ¿no? Va a jugar con esa materia primera que sale de su cuerpo, que es lo primero que sale de su cuerpo. Entonces juega. Si te quiero te lo doy y si no quiero no te lo doy. ¿No? Ahí se implanta la cuestión del regalo. Incluso en las palabras de la madre que le dice, a ver, dame el regalito. La caquita. Esto después va a entrar en una serie de objetos que ya veremos más adelante, ¿no? Que son equivalentes para el adulto. Da lo mismo que sea la caca, da lo mismo que sea el dinero, da lo mismo que sea el falo, el pene, ¿no? Da lo mismo que sea el niño. Son objetos que se intercambian, pero que todos pertenecen a esa etapa de la analidad. Entonces, esa cuestión efinteriana que se abre y que se cierra, va a dar dos estructuras o dos maneras también, ¿no? Que son una fase expulsiva y una fase retentiva. En la fase expulsiva te lo quiero dar. Y en la fase retentiva no te lo quiero dar. ¿Sí? Se ve después en patologías de adultos. Esto pasa en el niño. El niño ni se entera ni sabe nada de esto. Estos son procesos inconscientes. Pero en la etapa adulta tiene otras manifestaciones. ¿Eh? O sale la avaricia, o sale el despilfarro, o salen características del carácter. ¿Eh? Un carácter anal. ¿Sí? Uno que siempre está enojado, por ejemplo. Que siempre tiene cara de culo. Se entiende muy bien. ¿No? Se entiende bien. Una cosa es que una situación determinada te haga poner cara de culo y otra es tener la cara de culo. Todo el tiempo eso, ¿no? Todo el tiempo que te lo doy, que no te lo doy, que te lo doy, que no te lo doy. Es una cosa de sujeto. Que no te quiero. ¿No? Estructuras patológicas del futuro adulto. Negrosis obsesiva. Dudo. La neurosis obsesiva es una neurosis donde prima la duda. Y la duda tiene que ver con esto. Te lo doy, no te lo doy. Te lo doy, no te lo doy. Y así todo el tiempo. Es muy agresiva esa conducta en el adulto después. Porque es una etapa muy agresiva la etapa anal. Es agresiva porque toma el dominio. Domina él. Se hace un tirano. Si quiero te lo doy. Y si no quiero no te lo doy. Es tiránico ahí. Esa es la etapa anal. Que se ve también esa agresividad en el neurótico obsesivo. ¿Sí? ¿Y el PIS? La misma. La misma. Porque también tiene fínteres. Si no se me haría encima todo el tiempo hasta los 50 años. Pero como tiene fínteres también. El juego del efínter. Te lo doy, no te lo doy. ¿Eh? Cuando le hacemos al niño o lo ponemos en la pelela para que haga PIS y para que haga caca. Es todo un aprendizaje que tiene que hacer. Pero también se debe a que no están todavía los nervios mielinizados. ¿Eh? No se acompaña de la fisiología y la anatomía. Claro que todo este desarrollo va también en el proceso de maduración, como tú has dicho. Biológico que tienen que ir acompañado luego con el proceso educativo. Claro. Esa relación es con los otros. Y a veces hay apresuramiento. Lo quieren poner en la pelela antes de que todavía, todavía no terminó de mielinizar. Entonces es un fracaso. Todavía, por ejemplo, en la etapa oral, en la etapa chupa, 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 pero después le crecen los dientes, se le llena la boca de dientes, entonces ya no puede chupar. Tiene que morder. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, ven, el crecimiento que hizo crecer las raíces de los dientes que estaban escondidas, va a marcar que tiene que pasar a otra etapa, que es la etapa de la masticación. Bueno, ya tenemos la boca totalmente erogeneizada y tenemos el ano, ¿no? La etapa anal, erogeneizado. Erogeneizado también por los cuidados maternos, ¿sí? Hay una mano humana que tiene su pulsión sexual también, que tiene su erogeneidad, que lo limpia, que lo toca, que lo acaricia. La humanidad le viene ahí a través de los cuidados maternos. Pero todo este desarrollo también de la mielina, o del desarrollo biológico, tiene que ver bastante con el desarrollo psicológico. Y parece que sí, ¿no? Se descrita así. Y porque no funciona, es todavía funcional el niño. Es decir, la naturaleza sigue su curso, pero depende también mucho de la psicología. Depende de su maduración, que va llevándolo a una maduración sexual. Pero primero, ¿no? La maduración corporal, esto de que se le regula la temperatura, se le regula la respiración, es todo porque está incompleto. Está incompleto, aunque la madre crea que es completito. Y el sentimiento que el niño tiene es un rompecabezas, que no se termina de armar. Que para armar tiene que tener esa fuerza que vaya a investir a ese que está, que se para, que va al heladero y que come, que sale a pasear, que se pinta, ¿no? Entonces tiene que tener ese para ir armándose. A medida que va armándose, va creciendo la anatomía y se va madurando. Se va madurando. Entonces después ya el aparato locomotor empieza a funcionar ahí. Al año ya camina. Es decir, que al año ya tiene los músculos estriados, ya tiene un dominio sobre su cuerpo. A diferencia de los animales. Porque el caballito recién nacido se pone en cuatro patas y sale caminando. El ser humano no madura totalmente adentro. Madura afuera. Por eso se instala una deuda. Que después va a ser una deuda simbólica. Porque la vida, le dieron la vida, pero después le dieron su formación, se la debe a un otro. Entonces ahí se instala una deuda a eso que, bueno, que no es que le deba al padre y que le tenga que pagar todo lo que el padre invirtió en su crianza. Esa deuda tiene que ver con la culpabilidad en un futuro. Esa deuda tiene que ver con que por haber nacido humano, la tiene con la palabra, con el símbolo. Porque a diferencia del caballito, el caballito no habla. Se pone en cuatro patas y sale caminando, pero no habla. Este sí, el humano, va a hablar. Que es lo que lo diferencia de los animales. Entonces la deuda no es porque la mamá lo atendió y el papá lo cuidó y no sé qué. La deuda es a ese lenguaje en el cual le debe como hombre. Soy hombre porque hablo. Entonces es la deuda al símbolo. Nadie le debe nada a nadie, todo el mundo cría a los hijos, que a él también le va a tocar el día de mañana. No es una deuda material la que se instala. Es una deuda a que, por ser humano, tuvo que hacer todo ese recorrido. Doctora, saludan desde México Ignacio Guizar y Yacintia Chaparro. Un saludo, un saludo. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Si no se nos va a quedar cara de culo, no puede ser. No, no. Viene después una etapa, ¿no? Que es una etapa intermedia que se va a llamar etapa fálica. No se asusten. Etapa fálica quiere decir que el niño ya en su curiosidad empieza... Ya estamos por los 4 o 5 años, ¿no? Ya lo hicimos caminar, ya empezó a decir las primeras palabras a los 2 años, bueno. Entonces ya estamos en los 4 o 5 años. Se instala esa etapa fálica donde empieza a descubrir que el varón tiene y la nena no tiene. Empieza a ver las diferencias sexuales. Todavía no entiende nada. ¿No? En esa etapa. Es una etapa donde él dice, bueno, todos tienen lo mismo. Indiferenciación total. ¿No? Todos tienen el mismo sexo. Para después llegar a descubrir que algunos tienen y otros no tienen. Que algunos son nenas y otros son nenes. ¿Sí? Empieza... Y ahí, en esa etapa de los 5 años, es cuando entra en un drama. En la dramática del Edipo entra ahí. Donde sus sentimientos ya se dirigen a objetos amorosos, que van a ser el padre y la madre. Entonces, en ese es todo dramático esa etapa. De los 5 a los 8, más o menos. Hasta que entra al colegio, ¿no? Entonces, ahí se le va a juzgar que es una cosa de amor y de odio. Ya lo tenemos con sentimientos ahí, ¿no? Entonces, ya quiere amar a un padre y hostilizar al otro. Porque se quiere quedar con alguno de los dos. Porque en ese momento, para él, alguien tiene y alguien no tiene. Entonces, va a desarrollar un amor hacia el padre y una hostilidad hacia la madre. O al revés. Un amor hacia la madre y una hostilidad hacia el padre. O en conjunto. A la madre la va a querer y la va a odiar. Y al padre lo va a querer y lo va a odiar. Es una dramática. Es el drama Edipico. Del cual el niño va a salir a través de convencerse de que no es que todos somos iguales y de que no es que todos tengan el mismo sexo. Sino que va a aprender que hay un sexo que él no va a poder tener. Es decir, que va a salir por el complejo de castración, que se llama. Es decir, algo no voy a tener. Nena, nena. ¿No? Me pierdo ser nene. Digamos. Figuradamente. Una pequeña cura de humildad. Algo no voy a tener. No, claro. Esto le es como para ejemplificar y para que se entiende. Porque es interesante, porque aunque antes hubiera habido esa percepción de las diferencias genitales. Sí. Hay hermanitos que se crían juntos. No hay capacidad en su momento evolutivo de asimilar esa diferencia. No lo ve, no lo puede establecer. Es en el momento de su desarrollo donde ahí se juega esa, como tú dices, dramática o esa circunstancia necesaria. Necesaria para luego ser un hombre, ser una mujer, para que luego haya la función. Sí. Pero yo no lo puntuaría tanto en la cosa genital o de géneros. Si no, sería más amplia en el decir de hay algo que no lo puedo tener, que no lo voy a tener. Todo, todo no se puede tener. Hay algo a lo que voy a tener que renunciar. Y esa manera de renunciar a tenerlo todo va a ser lo que me va a terminar de armar. Entonces, ahí también se instalan enfermedades. También se instalan enfermedades ahí porque si no renuncio bien voy a tener siempre como una cosa muy ambivalente, muy mezclada, ¿no? Y se instala ahí la neurosis. Las neurosis y las perversiones y todo se instala ahí también. ¿Mm? Pero entonces cuando la niña descubre que ni ella ni su mamá ni sus amigas ni sus hermanas tienen pene, ¿qué hace? Porque en la etapa fálica eso es lo único que es importante para el niño. Ah, no, ¿qué hace? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? Hace teorías sexuales. Piensa. Tiene sus teorías sexuales infantiles que están descritas en Freud. Entonces, ah, no, esta, porque era mala lo perdió y es un castigo. Entonces, a esta nena que es mala también lo perdió el pene que debería venir. Pero cuando viene la menstruación ya empieza a salir sangre por ahí. Pero ya está. ¿Se ponen? Pero es la adolescencia esa. Estamos en los cinco años en las teorías sexuales infantiles. Ya le va a crecer, esta lo perdió, a esta no se lo dieron porque es mala, porque es fea. Hace sus teorías para compensar ese agujero que se le va a crear donde algunos tienen y otros no tienen. Y el mundo está partido en dos. De la misma manera que ella va a estar o él, ese sujeto, va a estar partido en dos. En el sentido de que toda esa relación primera, ¿se acuerdan que les conté de la madre? Donde la madre les subvencionaba todas sus necesidades. Esa estapa de mistura, de fusión con la madre. Todo eso, cuando la madre desea otra cosa que no es el niño, todo eso va a caer en el inconsciente. Entonces, ya va a estar partido, va a tener una conciencia, ¿no? Donde yo, desde mi palabra, hablo con ustedes y ustedes me entienden. y voy a tener otra inscripción inconsciente. En el inconsciente va a estar toda esa relación primera que no puede ser posible. Porque para que él sea, tiene que desear. Tiene que ser un deseante igual que es la madre. No puede ser que esté pegado a la madre y unido a la madre toda la vida. Tiene que haber una separación. Entonces, ahí es cuando entra a desear. Y el deseo se va a constituir porque toda esa sexualidad infantil va al fondo del fondo de la primera infancia. Queda, ¿eh? Es sepultada inconscientemente. Pero ya lo tenemos como un ser humano que tiene conciencia, que sabe lo que le pasa y tiene inconsciente que no sé lo que me pasa. que hay un territorio que es desconocido para mí. Hay una parte de mí que yo no conozco, que no sé por qué hago esto, no sé qué me pasa con esto. Todo eso es el inconsciente que está trabajando todo el tiempo. La manera de arribar a ese inconsciente es a través de un psicoanálisis, de una interpretación que venga a decirle otra vez desde afuera, ¿eh? No en sí mismo, porque en sí mismo no lo descubre. Él sabe algo, pero no sabe qué es lo que es. Él sabe algo. A eso se le llama que tiene un saber insabido, no sabido. A él sabe que eso que le pasa es algo que no funciona, pero no sabe qué es lo que no funciona. Tiene un saber insabido por él. Bueno, ahí ya lo tenemos ya humanizado en realidad, ¿no? Entra ahí en esa etapa estábamos en los cinco años, ¿no? Ya había devenido inconsciente la relación con la madre donde hacían dos fusionados que eran uno y ya cayó. Y ahí se partió, inconsciente y conciencia. ¿No? Ya lo tenemos en la salida de esa dramática edípica, Donde no quiero tener a este y quiero tener a él y no puedo renunciar. Hay algo que se tiene que dar por perdido. Hay algo que no se puede tener. Porque, perdón, eso de edípico me recordaba al diálogo entre Edipo y Tiresia y de alguna manera que es como la ceguera que el humano tiene respecto a estos propios procesos sexuales o estos propios procesos que le permiten vivir. Como que ese, ¿no? La dramática que se juega de sus deseos no puede ser percibida y esa es... No, no sabe nada de todo esto no sabe nada. Es todo inconsciente. Todo ese pasado del cual entra en un periodo de amnesia total. Nadie se acuerda que hizo a los dos años que hizo a los tres años hasta los cinco años nadie se acuerda de nada. Ese periodo de amnesia infantil es lo que va a estar después en el inconsciente. Es lo que únicamente se va a historizar en el presente a través de que me lo interprete. Su conducta de adulto que fracasa siempre tiene que ver con esta cosa que pasó donde usted no pudo fracasar. porque tenía que haber fracasado. Y claro si nace en un estado no de triunfador si está pobrecito el ser humano cuando nace. No es un triunfador es un dependiente total. Es una pregunta tan importante es para nosotros descubrir por ejemplo una niña que no tiene pene o un niño descubrir que tiene pene y la niña no lo tiene. ¿Eso es tan importante? ¿Puede dejar tanta mella para que luego la mayor se... no es que lo termine es inconsciente no sabe. Únicamente después cuando es adulto va a ser un síntoma si no lo hizo bien si no lo aceptó si no aceptó que el mundo está partido en hombres y en mujeres. Después cuando es adulto de niño no sabe nada es todo proceso inconsciente. Pero después en el adulto hay una conducta donde me va a decir o un síntoma o una enfermedad donde me va a decir de ahí del síntoma voy a ir a buscarlo a ese momento donde las cosas no se resolvieron bien. Ya, mi pregunta es que aunque el niño no se acuerde que sea inconsciente tan importante fue de forma inconsciente averiguar que no tiene pene o que tiene el pene y que otra persona... Pero no lo pongamos en el pene. No, saquemos la genitalidad de lado. Es aceptar que todos somos diferentes. Que no hay dos como yo. Que cuando busco a alguien como yo fracaso siempre. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Es más amplio. Ahora lo reducimos para el microscopio y ver qué es lo que pasa. Pero eso, ¿eh? Aceptar de que al otro no lo puedo comer, de que yo soy diferente, que no hay nadie igual a mí, que tengo que entrar en ese juego de las diferencias todo el tiempo. No que tengo el pito que no lo tengo, el pene que no lo tengo o lo tengo. No, no, no. El juego de las diferencias donde, como no hay nadie igual que yo en el mundo, voy a tener que aceptar la diferencia del otro para poder estar en el mundo y si no, no puedo estar en el mundo. Tengo que estar con mi imaginación buscando aquel igual a mí, que no lo voy a encontrar jamás. Y con microscopio tampoco. Sí, pero que, sin embargo, tenemos muchísimas cosas en el mundo. Sí, porque somos semejantes. Somos semejantes, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos acertamos alguna vez en la vida. Esa, la semejanza, está en juego, pero hay algo del otro que no puedo tomar. Hay algo que es inaccesible del otro para mí. Yo no me puedo meter adentro de la cabeza del otro para ver qué es lo que el otro piensa. No me puedo meter adentro de los sentimientos del otro y cambiarle los sentimientos. No puedo. Hay cosas del otro que no. Además, somos semejantes. Somos humanos, hablamos, nos entendemos, es la semejanza. Pero frente a esa semejanza del ser humano hay una privacidad que le pertenece a cada uno de los individuos. Mira, tanto es así que el psicoanálisis no da recetas. Toma cada caso en su particularidad. Cada uno es cada uno, como la impresión de acá, digital. cada uno es cada uno. Entonces, no puedo ir con una receta y decirle a usted le pasa tal cosa y esto se debe a tal cosa. No, lo tengo que ir descubriendo a ver cómo es esa cosa particular que él me va a ir diciendo a través de él del tiempo de su tratamiento. Bueno, la fase fálica es esa que después viene la pubertad. Después sigue creciendo y viene la pubertad. ¿Qué? Ese periodo de latencia que dijiste Ah, sí. En ese periodo que decíamos antes de los ocho años hasta la pubertad todo entra en un silencio total. Se llama periodo de latencia. Entonces el niño se hace sabio ahí. Va al colegio, estudia las matemáticas, le gusta la química, lee libros, escribe poesía, hace deportes, es... Un primor. Un primor. Todo, ¿no? Descubriendo el mundo, a ver cómo es el mundo y todo lo que puede hacer, ¿no? Hasta que llega la pubertad. La pubertad también tiene que ver, tiene una referencia somática a la pubertad. Somática del cuerpo, ¿no? De lo que decíamos de la anatomía porque empiezan las hormonas a funcionar. Entonces ya está maduro el aparato genital. Ya maduró, salen los caracteres sexuales secundarios, empieza a crecer el vello, empiezan las tetitas a salirle a las nenas, empieza, ¿no? Los caracteres sexuales ya por la inundación, ese fuego de las hormonas que va subiendo. Ahí lo describe Freud muy bien, ¿no? Que es la pubertad, es como una llamarada que lo invade. La metamorfosis. Sí, de la pubertad, ¿no? Y entonces ahí ya entra en la vida sexual adulta. Ya está, ya no está inmaduro. Ya no es que me quiero casar con mi mamá. Y yo soy, tengo tres años y la mamá tiene cuarenta. Imposible, ¿no? Ya, ahora ya puedo. Con mi mamá, no, porque mi papá me mata, pero... Pero me busco una señorita, un sustituto. Pero ya puedo. Y ahí se instala la genitalidad adulta, la sexualidad adulta. Pero las niñas que no han aceptado eso antes, ¿qué las pasa? Tienen que ir a tratarse. Ajá. Sí, ¿qué síntomas? Y un montón de síntomas, claro. Ya lo habíamos nombrado, desde la neurosis, ¿no? Hasta la psicosis, levedades y cosas graves. Porque, por ejemplo, si uno no sabe qué es la neurosis, ¿cómo se podría definir? Para que uno identifique, porque escuchamos la palabra neurosis. Y la neurosis es un... Yo soy la ley. Yo soy Napoleón. Y además quiero que todos sean napoleones. Tengo una relación con la ley, donde yo no cumplo la ley, sino que yo soy la ley, y además, neuróticamente, le pido a todos los otros que cumplan con la ley. Que hagan lo que yo no hago. Hay una cosa del catecismo que nos decían, ¿no? Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. ¿No? Pero bueno, ahí es la neurosis. Se trata. Es una cosa fácil de tratar. Ahora, cuando ya descarrila totalmente, descarrila totalmente, ya no quiere estar ni siquiera en la realidad, ¿no? Ni siquiera el neurótico niega la realidad. ¿No? El neurótico dice dos más dos son cuatro, pero me da una rabia. No quiero que sea así. Niega la realidad. Eso es el neurótico. Ese es el neurótico. ¿Y el psicótico qué? Y el psicótico dice dos más dos son cinco. Creo otra realidad. No estoy en el mundo, en la realidad del mundo. ¿Eh? Creo otra realidad. Claro, y eso da un montón de problemas en la relación de uno con el mundo. Es decir, tengo dificultades para trabajar o tengo dificultades en las relaciones sexuales o nada más. Tengo dificultades para amar, que es una cosa muy importante, ¿no? Porque ahí está el reconocimiento del semejante. El poder amar a otro, a pesar de que el otro a veces piense distinto de mí. ¿Eh? No el rechazo porque el otro dice algo que a mí no me gusta. Todo el tiempo lo quiero matar. No, no, no. Es la aceptación de las diferencias, ¿no? Sin embargo, nos enamoramos con la gente semejante a nosotros. porque tenemos cosas en común y esto es lo que nos enamora normalmente. Sí, los enamorados son ciegos. El amor es ciego. Es decir, que entras en un estado de alienación donde el otro es completo como aquella historieta del principio que les contaba. ¿Eh? Donde ella es completa, total y yo soy completo para ella y estar los dos es el enamoramiento. ¿Cómo dice la media naranja? La media naranja juntas y hacen aquella reproducción mirá vos, ¿no? Donde fueron a ella célula única. Y además pasa porque cuando te desenamoras o te desencantas con alguien, ese alguien que te parecía maravilloso y tal, luego te dice ¿cómo yo pude fijarme en esta persona que yo viene el otro? pero después como en ese periodo evolutivo también viene la decepción. Ah, yo no soy lo único para él. Él se me dejó porque tenía que estudiar para un examen. Entonces, yo no soy lo único y ahí viene la decepción. Pero ve que no lo puedo tomar al otro. No lo puedo encarcelar y meterme ahí adentro del otro y que los dos seamos uno porque o uno u otro. Alguno de los dos tiene que morir ahí. ¿No? En el sentido de que yo soy la sombra de él. Y, ¿no? Yo soy los ojos de él. Yo no existo. Sí, pero yo es que hay algo que no entiendo. Por ejemplo, a ver, todo el problema que son los miedos, los miedos mayormente que para mí es lo peor del mundo, y todos nuestros sentimientos que nos impide desarrollarnos y nos impide hacer vivir en la palabra. Todo esto radica en que cuando éramos chiquititos no supimos aceptar o interpretar o qué. ¿Sabes qué? porque sí, todo está en eso cuesta creer, ¿no? Que uno de adulto es producto de esa infancia. Pero en esa infancia no es que yo no sabía, es que me pasó así, me pasó inconscientemente, pero todo pasó ahí. El adulto después lo manifiesta, lo ponen de manifiesto a través de la enfermedad. Pero todo eso pasó ahí inconscientemente, por eso es el psicoanálisis, para eso sirve, para llegar a ese lugar donde las cosas pueden transformarse. Sí, pero todo esto que pasa cuando se desarrolla la patología, parece ser porque nos ha dicho antes es que no aceptamos, hay algo que no aceptamos o que no comprendemos. Sí, que no entró. que no entró en el aparato, pero no sabemos por qué. Sabemos que no entró. Sabemos que no pasó. Pero no se puede ir a buscar el por qué último. La causa última está perdida. No se puede encontrar la causa última. Pero sé que me pasó por esto que estoy y por la enfermedad que tengo. Pero ir a buscar ir a buscar por qué el por qué último y no, no, no es de esas causas porque si no eso es lo que va a distinguir al psicoanálisis de la medicina, por ejemplo. La medicina te va a ir a buscar el vacilo de Koch que es la causa de la tuberculosis y va y lo encuentra y lo mata. ¿No? pero el psicoanálisis no puede encontrar el origen de por qué ese ser humano en vez de aceptar rechazó. Pero tenemos la enfermedad. Si no tenemos el bicho, el microbio, tenemos la enfermedad y aparte... La enfermedad se originó por una actitud que, por ejemplo, hablando de mí, tuve en un momento determinado porque yo como yo lo viví, como lo tomé, ¿no? Digo yo. Porque hay niños que se originan enfermedades y otros que no tanto, ¿no? No, claro, hay, pero no se sabe porque tú lo pones en el yo, yo, pero no hay yo todavía. Cuando pasa todavía está de información en yo. después digo yo cuando soy adulto, yo esto, yo lo otro. Pero ahí cuando es toda una arcilia que se está marcando, no hay yo todavía. Está en formación. Entonces, estuve sin saber que no se puede, no se puede hacer responsable ni al niño, ni a la madre, ni al padre de que haya habido ese traspié. Lo que tengo que hacer es tratar el traspié, que eso es lo posible. No ir a buscar lo imposible porque ¿quién lo sabe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, Freud dice que está sobredeterminado el neurótico por ese fenómeno, ¿no? Por ese punto pasado. Y que el psicoanálisis lo que modifica es esa sobredeterminación para que esté puesta, ¿no? En algo relacionado con la vida que ahora tiene o con el futuro, ¿no? Modificar esa sobredeterminación. Modificar, transformar eso. Transformar eso que... Porque, no, el miedo. es una fobia, es el miedo. Es una neurosis. Es algo que funcionó mal. Que frente a... Sí, es una neurosis, el miedo. O la fobia. Hay gente que no puede salir a la calle. Hay gente que no puede hacer ninguna otra cosa más que estar en su mundo que se armó, ¿no? Es una enfermedad. Pero ya te digo, ir a buscar la causa y ese momento donde se produjo tal cosa es imposible. Me tengo que manejar con lo posible. Y lo posible para mí es transformar eso, cambiarlo. A través de toda la teoría psicoanalítica, ¿no? A través de... No es una cosa que yo lo invento y lo diga. Es un misterio que dos niños en el mismo ambiente, por ejemplo, uno se diera con neurosis o con algo peor y el otro no. El otro no. Y bueno, pero tampoco hay... El padre no es el mismo padre con el primero que con el segundo. ¿Sabes por qué? Porque es temporal el hombre. Yo no soy la que fui ayer. Ya me pasó el tiempo. Entonces, cuando tenía 22 y el primer hijo era una madre y a los 25 fui otra madre porque ya me pasó todo el tiempo la experiencia del primero, el amor, los sentimientos. Es temporal. El ser humano es temporal. Pero se arregla, ¿eh? Digamos, todo esto que estamos diciendo, todas estas desviaciones, digamos, ¿no? Se arreglan. Porque es el tratamiento por la palabra el psicoanálisis. Como yo soy palabra, en realidad, porque vieron el desarrollo que hice, ¿no? Que yo soy, no soy el caballito, yo soy un ser del lenguaje. Yo soy del lenguaje, si no sería un animal, un animalito. Entonces, a través de la palabra se modifica toda la historia, todo aquello se vuelve a ser historia a través de la interpretación que me hace el psicoanalista. Se modifica. Ah, yo creía que mi papá era malo y que me pegaba y que no sé qué. es una imagen, una idea que yo tengo. Pero hay que ver, ¿no? Me permitió estudiar, me vistió, me mandó al colegio, me hizo regalo de boda, ¿cómo que era malo? No, uno a veces se equivoca, generalmente. Broma. Y si la niña no tiene genital, ¿cómo accede a la etapa genital? Sí, es bien. A ver, ¿quién le contesta al señor? Que le está insistiendo con que la niña no tiene genital. Tiene una fijación, ¿no? Con esa etapa. ¿Cómo no va a tener genital? Yo creé ella. No, no tiene. Yo crey yo. Pero pasó por el edicto y se dio cuenta de que el mundo estaba partido en ninas y nines. Que a uno lo metían de celeste y a otro lo metían de rosa, que eso pasa en la vida. Se tiene que dar cuenta. Y si no se da cuenta, ¿qué la pasa? Hace una psicosis. ¿Tanto? Si no se da cuenta... ¿Tanto, tanto, tanto? Sí. Y sí, sí. Claro. En el mundo en un magma indiferenciado donde no hay nada. Pero es una nebulosis. Es como muy... Una psicosis. Pero muy parcial. Una psicosis. Pero casi no se nota. Una psicosis. Se nota mucho. ¿Sí? Claro. Pero algo de irresponsabilidad tendrá el medio ambiente sus papás en que esa niña desarrolle una psicosis? No, yo no diría... No le echaría la culpa a nadie. En determinados ambientes hay gente con más patologías que a lo mejor en otros. Hay padres que tienen hijos... Pero también sale... En el ambiente deprimido también sale en hombres y mujeres brillantes. Que no hay justificación. Que es el sujeto en la construcción de la realidad. No le echemos la culpa a los padres. Los padres hicieron lo que pudieron. Ahora hay que ver qué es lo que yo hago adulto con lo que mis padres hicieron de mí. Me tengo que trabajar. Mi madre me hacía las trenzas pero yo no quiero más trenzas. Hay que ver qué es lo que yo hago con lo que mis padres hicieron de mí. Porque si no soy un aragán. Mis padres se ocuparon de mí los primeros años de mi vida porque no había otro remedio. Pero luego en mi vida tendré que hacer yo algo. O voy a seguir esperando que ellos trabajen para mí. No, lo que pasa es que yo creo que luego ahí estaremos. Porque, por ejemplo, si una madre que es psicótica tiene un niño y le dejan ese niño pienso yo que es muy probable que ese niño sea tan psicótico como la madre. Bueno, puede ser. Puede ser porque hay una transmisión pero se necesitan tres generaciones para producir un psicótico. Porque hay una transmisión a través de la palabra. La transmisión de la madre que va a la... de la abuela que va a la madre. De la madre que... porque si no la cortan se sigue transmitiendo la locura. Pero son tres generaciones que tiene que pasar para que haya un loco. Para que haya un loco. ¿Tres generaciones siempre pasa? Sí. No, pero si uno corta acá si mi madre loca me quiere enloquecer me voy. me defiendo. No te vas a quedar con ella. Hago alguna cosa. Me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo otra vida, hago otra vida, salgo de ahí. Aunque me dé de comer todos los días, ¿no? Aunque me haga la comida todos los días pero yo tengo que tener mi centro, mi comandancia sobre mí. y si no tengo mi comandancia sobre mí y estoy sometido a mi madre, bueno, hay que tratar ese sometimiento. Es un exceso de sometimiento. Yo me someto a mi madre loca entonces tú quieres ser loco como tu madre. ¿No? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no vas a la que te traten? ¿Por qué no haces otra cosa de tu vida? ¿Por qué no te vas de la casa de la locura? ¿Por qué no haces algo como para modificar en ti la locura de tu madre? ¿Sí? Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque generalmente lo que pasa es que esa transmisión que no se puede cortar en algún momento se tiene que cortar. porque te transmiten mal. ¿No? Todo lo que tiene en la cabeza, la locura que tiene te la pasa y te hace creer que es normal la locura. Pero cuando yo me doy cuenta que la locura es la locura de ella, yo tengo que hacer otra cosa. si se da una locura porque a fuerza de mamar te hacen dar cuenta. Al final acaba de... te lo hacen dar cuenta. Si no te das cuenta vos, el mundo te lo hace dar cuenta. Alguna vez te dice che, estás loco. O viene la policía ¿no? Y de nudo en la calle te lleva preso. Te la hacen notar. el mundo todo no está loco. Está loca tu mamá y vos que estás con tu mamá todo el día. Pero el mundo no está loco. Bueno, en estos momentos están medio locos.